Vamos a resolver la identidad trigonométrica que dice que 1 menos seno de x sobre coseno de x debe ser igual a coseno de x sobre 1 más seno de x. En la siguiente identidad se debe trabajar transponiendo términos para eliminar los denominadores. Es decir que el denominador que está al miembro izquierdo debo pasar al lado derecho a multiplicar y lo mismo va a suceder con el denominador del miembro derecho a multiplicar al lado izquierdo. ¿Por qué debo hacer transponer ambos términos y trabajar en ambos miembros de la identidad? Debido que ya todo está en funciones de senos y cosenos. Entonces al hacer ese proceso nos quedaría 1 menos seno, paréntesis, porque es un binomio, nuevamente entre paréntesis el otro término, 1 más 0. Igual al otro lado me queda coseno por coseno. Para el primer lado izquierdo hacemos propiedad distributiva. Vamos a multiplicar el primer término por cada uno de los términos de la segunda, del segundo paréntesis, sin olvidar hacer la identidad. Y el segundo término del primer paréntesis también se debe multiplicar por los dos términos del segundo paréntesis, también a través de la identidad. Entonces veamos, más por más, más, 1 por 1, 1. Más por más, más, 1 por seno, seno de x. Menos por más, menos, seno por 1, seno de x. Y menos por más, menos, seno por seno, seno cuadrado de x. Al lado derecho me va a quedar coseno por coseno, coseno cuadrado. Como vemos aquí, volvemos al lado izquierdo, más seno menos seno es como decir 1 menos 1, automáticamente se anula. Quedándome 1 menos seno cuadrado de x igual al coseno cuadrado. Por tabla de identidades trigonométricas fundamentales, ya sabemos que 1 menos seno cuadrado de x es igual al coseno cuadrado de x. Copiamos el lado derecho y vemos que son completamente idénticos, por tanto hemos resuelto la identidad trigonométrica.